Hi friends! El 6-7 de noviembre se celebra la Teletón y el cole se sumó. Sofie va a abandonar esta plata y yo ya doné ayer. Ustedes pueden transformarse y ayudar a la Teletón poniéndoselo un poquitito de plata. No cuesta nada. Hasta aquí el video de hoy. Se gustó, dale a like y suscríbete al canal. Bye!